Urgen en Senado, reforma contra clínicas de belleza Patito. El senador José Narro destacó la importancia de concretar reformas y normas oficiales que erradiquen las llamadas clínicas Patito y a los charlatanes que realizan operaciones y tratamientos estéticos, que en ocasiones terminan en tragedias para miles de mujeres en México. Destacó la presentación del libro 10 maneras de ser bella y no morir en el intento, del doctor Marco Antonio Conde, que dijo, es una lectura obligada e indispensable para todas aquellas personas que están pensando someterse a una cirugía estética o a un procedimiento de medicina estética. Expuso en entrevista que se trata de una guía para el público en general para no incurrir en errores a la hora de escoger un hospital, una clínica o a supuestos profesionales de la medicina estética, así como conocer cuáles son los distintos procedimientos que se realizan y obtener información basada en evidencia científica para la mejor toma de decisiones. Por su parte, el doctor Marco Antonio Conde Pérez expuso que el solo hecho de que los pacientes acudan con un médico especialista certificado en cirugía estética reduce hasta en un 70% el riesgo de complicaciones, algo que gran parte del problema del mercado negro de medicina estética ha sido alentado por los propios laboratorios, que se encargan de entrenar a todo tipo de personas en la aplicación de estos tratamientos y productos.